Hola a todos y bienvenidos Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video de mi canal y de el programa IAI, Intuición, Atención, Intención. Hoy tenemos a un invitado muy especial, es alguien a quien admiro muchísimo desde que lo conocí, desde que lo vi en una entrevista de Enrique Exponiendo la Verdad, y él es Aurelio Mejía, es un hipnotista colombiano que está arrasando por toda Latinoamérica y por toda Europa y el mundo entero, con su trayectoria, con su habilidad que está compartiendo con todo el mundo y que está ayudando a muchas personas a través de todos los continentes del mundo. Entonces, les presento a ustedes a Aurelio. Bienvenido Aurelio, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por tu invitación y aprovechando que en tu web veo que todo termina en ION, hoy tengo la intención y la motivación de que lo que diga llegue a la mayor cantidad posible de público en el sentido de hacerme entender. Entonces, te repito, gracias por esta invitación. Y así será, muchas gracias a usted Aurelio. Bueno, la entrevista consistirá en preguntas básicas acerca de su trayectoria, acerca de hipnosis, para que todos los que están escuchándonos puedan entender y adentrarse más en este tema que es tan impresionante y tan fuerte, que está tomando un auge, siento, en estos últimos tiempos, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con la primera pregunta, que es con la que siempre inicio mis entrevistas, y seguramente usted se podrá extender allí. Y la idea de preguntarle es, ¿quién es Aurelio Mejía? Que usted nos diga con sus propias palabras. Muy sencillo, mi vida. Así como las vidas de grandes personajes en una enciclopedia se resumen en un párrafo, la mía se resume en una línea. Soy bachiller de la Universidad de Antioquia, cuando tenía bachillerato, porque ya suprimió eso. Aficionaba a la carpintería, a la mecánica, a la química un poquito. Aprendí la hipnosis por allá, en ese bachillerato, en el año 64, más o menos, o sea que ya hace muchos años. Y al principio la empecé a practicar como espectáculo, como ayudarme a hacerme reír. Pero luego, por circunstancias que se dieron, por un libro que leí del psiquiatra norteamericano Brian Weiss, Muchas vidas, muchos sabios, y luego a través del tiempo, resolví ensayar esa hipnosis, esas técnicas, para ver si yo también lograba algún resultado terapéutico. Y bingo, se dio. Y los sujetos empezaron en sus comienzos a narrar experiencias de supuestas vidas anteriores. Yo no creí en eso, y todavía me cuesta creer. Todavía me cuestione, porque mi formación es técnica. Técnica, no desde el punto de vista del bachillerato, porque el bachillerato, ustedes saben la definición. Es un océano grande de conocimientos, pero con un milímetro de profundidad. No, mi conocimiento técnico fue autodidacta por la electrónica, la electricidad. Poco a poco me fui convirtiendo en técnico electrónico, reparaba domicilios, radios, televisores, fogones, lo que fuera. Y también con eso me iba pagando el estudio. Tanto que en un momento dado, cuando empecé a estudiar electrónica, que nunca terminé. Aurelio, ¿y por qué nunca terminó? Primero, el primer año en la Universidad Pontificia de Bolivariana, Ingeniería Eléctrica, lo perdí. Cuatro materias. No me daba derecho ni a regresar, ni a validar materias. Y los exámenes eran en un auditorio grande, atemorizante. Pues en ese auditorio donde los diferentes grupos presentamos los exámenes, con diferentes maestros allá, como perros atentos a lo que uno hacía o movía, se me olvidaban las cosas. ¿Ah, sí? Se me olvidaban en ese auditorio. Si los exámenes hubieran sido en el salón de clases, pues yo ya me sentía en confianza, lo mejor hubiera sido distinto. No, se me olvidaba, se me borraba el cassette. Y en ese auditorio perdí cuatro materias. Pero como es la vida, tiempo después regresé a ese mismo auditorio a dictar conferencias. Bueno, ya salí de allí y me matriculé. Me matriculé en un colegio que iba a empezar ingeniería electrónica. No tenía facultades. Se llamaba Instituto Tecnológico Pascual Bravo. Bueno, todavía se llama. Porque aunque yo me salí, ellos resolvieron seguir con el colegio. Y allí se iba muy bien. Pero al año el Ministerio de Educación le dijo a don Jaime, que era el rector, usted no puede ofrecer títulos profesionales. Usted maneja un instituto tecnológico. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, no. La Universidad de Antioquia se ofrece a recibirle sus alumnos. En el Pascual Bravo yo trabajaba en la nocturna. Bueno, estudiaba en la nocturna, pero trabajaba en el día reparando cosas. Y llegaba con mi maletín de herramientas al Pascual Bravo. En ese tiempo estaba de moda una serie televisiva que llamaba El hombre del maletín. Claro está, que era un espía. No, yo era el hombre del maletín porque llegaba con mis herramientas a clase. Pues bien, ¿qué quiere decir? Que al año siguiente yo tuve que pasar a la Universidad de Antioquia. Donde tenía que hacer un pensum de adaptación. Tenía que estudiar antropología. Tenía que estudiar yo no sé qué otras materias que no tenían nada que ver con electrónica. Y me desmotivé. Además, yo ya estaba trabajando en ese momento en una empresa que llama Cervecería Unión. Y me daban tiempo para que fuera a la Universidad de Antioquia a recibir esas clases. Pero resulta que en ese tiempo la Universidad de Antioquia estaba teniendo muchas huelgas. Muchos mítines estudiantiles. Entonces, conclusión. Yo salía de la Cervecería Unión para clase. Ah, no, hoy no hay clase. Tenemos huelga. Vamos a enfrentar la policía aquí en la avenida principal. Entonces, yo me devolvía para Cervecería. Al año siguiente ya no me matriculé. Allá en Cervecería no. Me da pena pedirles a ustedes permisos para ir y no estudiar porque están en huelga. Pues ese año que no me matriculé fue el único año que estudiaron completo. Pero, en conclusión, yo ya estaba fabricando pequeños aparáticos eléctricos, electrónicos, a la par que trabajaba en cervecería. Cosa que venía haciendo un poquito desde antes. Y mi pequeña empresa, que se llamaba Industrias AM. Lo de Industrias lo entienden. Lo de AM sabe que son las iniciales de Aurelio Mejía. Aurelio, sí. Y resulta que AM se fue acreditando. Y en esa empresita me ayudaba mi hermano. Puse a trabajar a un tío, a unos primos. Y se fue creciendo. Tanto que llegó el momento que le dije a En Cervecería Unión. Me voy a retirar porque ya mi empresa, no empresita, empresa. Yo pienso que ya me puede sostener. Debo también mencionar aquí a una persona muy importante de Medellín, don Santiago Mejía. Dueño de grandes empresas y almacenes aquí en Colombia. Y a don Darío Londoño Villa, un político de aquí de Medellín. Ambos ya fallecieron. Pues en ese tiempo me dieron una casita para que la fuera pagando. Un segundo piso en una urbanización. Estas personas eran muy caritativas. Yo en ese tiempo no tenía posibilidades económicas. Entonces me apoyaron. Y en ese apartamentico, en ese segundo nivel, fue yo donde yo empecé la empresita. Ya, cuando yo consideré que ya vendía mis productos y que me retiré de cervecería. Un día fui a donde don Darío Londoño Villa. Que era socio compañero de don Santiago Mejía. Los que sean colombianos saben de quién estoy hablando. Y le dije a don Darío, yo ya no necesito la casita que usted amablemente me asignó para que fuera pagando. Otra persona que en este momento tenga más necesidad que yo, les sirve esa casita. Yo la voy a devolver. La institución se llamaba Fraternidad Caritativa Medellín. Que era obra benéfica de don Santiago y Darío Londoño. Yo la voy a entregar. ¿Cómo así? Sí, no es que yo ya estoy trabajando. Yo ya puedo pagar un alquiler. Pea, pues vamos a hacer algo. Voy a dar orden de que las cuotas que usted había dado, aportado, para ir pagando esa casa, voy a dar orden de que le devuelvan esas cuotas. Porque usted necesita capital para empezar a trabajar. Ah, sí, le devolvieron. Conclusión, tuve casa gratis gracias a don Santiago Mejía y Darío Londoño Villa. Y me dieron el capital de trabajo. Y empecé. Después me apoyó un chino, muy amable, Steve Liu, que conocí por accidente a través del Internet. Y ya mi empresa llegó a ser grande. Tuve, yo creo que, buena cantidad de empleados y demás. Nunca pagué pensión. Porque, ¿para qué? Yo ya iba bien en mi empresa. Yo ya estaba ahorrando en dólares en Estados Unidos Merrill Lynch. Yo ya tenía mi pensión asegurada. Eso pensaba yo. Pero a mis empleados yo sí les pagaba la pensión, el seguro social que llaman. Pues un día me dan la noticia de Merrill Lynch de que las inversiones que yo tenía allá se perdieron todas. ¿Y por qué? Ah, porque es que uno firma una hoja en blanco donde autoriza que ellos manejen el portafolio y que inviertan. Y un día me dijeron, vea, lo que invertimos en petróleo yo no sé dónde, eso no funcionó. Lo que invertimos en oro en África, eso tampoco funcionó. Señor, su portafolio quedó en cero. Y resulta que a mí ya me habían ido pasando los años de vida. Yo ya no tenía derecho a aportar pensión. ¿Qué quiere decir? En este momento tengo 74 años y no tengo pensión. No tienen pensión. En cambio, los que fueron mis empleados si tienen pensión. Bueno, mi empresa, yo sigo funcionando con ella, con mi hermano. Hacíamos importaciones de electrónica, de diversos elementos y finalmente de computadores. Cuando empezó el boom de los computadores, nosotros fuimos de los pioneros en Colombia. Porque yo no hay tiempo representaba compañías como Toshiba, Hitachi, Sony. Tenía muy buen contacto con estos japoneses y me apoyaron bastante. Y en ese tiempo yo hacía algunas obras de caridad y estos gerentes japoneses me obsequiaban televisores, me sacaban Betamás o VHS para yo obsequiar a instituciones benéficas aquí en Medellín. Y paralelamente yo iba haciendo hipnosis ya como terapia, pero sin cobrar. Y estaba dictando las conferencias gratuitas en la biblioteca pública de Envigado. Envigado es una ciudad que es linda con Medellín. Y allí hice yo un plan de cada primer domingo de mes dictar una conferencia explicando todo esto y haciendo terapias ahí en público. Y me prestaban el primer domingo de mes la biblioteca. La abrían para mi proyecto, para mi apostolado. Sin cobrarme ni un centavo, iban empleados de la biblioteca a ayudarme. Y abrían el salón de conferencias. Si ven algunos videos de esos viejos, ahí observarán la biblioteca. Y durante 16 años lo hice así, gratuitamente y atendiendo consultantes, porque yo no puedo decir pacientes. Aureli, ¿por qué no puedo decir pacientes? Porque de ese término se apoderaron los psiquiatras, los médicos y supuestamente también los psicólogos. Son dueños de ese término. Yo tengo que decir es amigos o consultantes o no sé qué cosa, parceros, cuates. Entonces... Ok, pacientes no puede ser entonces. Porque según eso necesito ser médico para poder decir que tengo pacientes. Increíble. Y resulta que esas personas sí eran pacientes que se aguantaban todas las tarugadas que yo les decía. Sí, paciencia sí tenían. Sí, con mucha paciencia. Es que incluso de eso de la paciencia me he dado cuenta. De que si uno no es paciente, no lo reciben en los hospitales. Porque en los hospitales solo le asignan cuarto a los pacientes. Si uno no es paciente, no le asignan cuarto. A los impacientes, ¿no? Bueno, entonces sigamos que usted me está haciendo perder el hilo. Ya después de 16 años de estar haciendo esto gratuito, se presentaron algunas cosas en la parte emocional, en la parte de pareja de mi vida. Mi esposa murió. Lo lamento. Yo me volví a casar, no me entendí bien con esa persona, nos tuvimos que separar. Yo que no soy de abogados ni de problemas, yo soy de la filosofía, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Me vi sometido a eso y eso me costó algunas dificultades con mi hermano en la empresa que ya era familiar y tuve que retirarme. Y en ese momento uno que fue alumno mío, Guillermo Vélez, que ya tenía aquí un consultorio en Medellín, me dijo, Aurelio yo me regreso para Miami, yo no sirvo ya para vivir en Colombia. Porque él se vivió en Estados Unidos y pensó, no era, te vendo mi consultorio, pero yo no tenía dinero. No tenía y ahora con ese problema en la separación menos. Te lo fío y me lo vas pagando. Y me entregó la llave. Ese consultorio es el que ven en los vídeos. Sí. Los muebles, todo lo que ven ahí, era lo de Guillermo. Todo, todo. Hasta la camilla era la de Guillermo. Y yo, no, no, yo no sirvo para esto, yo me regreso a Miami. Y ya después murió. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese es Aurelio Mejía, una persona que no es nadie desde el punto de vista académico. Y que han apoyado muchas personas buenas. O sea, soy un afortunado del universo. Y no soy creyente en Dios. No creo en un Dios infinitamente bueno, todopoderoso, que permite las guerras, que permite las violaciones, que permiten que sus hijos, sus criaturas, se hagan todo lo que vemos en los noticieros a diario. ¿Dónde está ese papá Dios, que no está pendiente de sus hijos? No, yo ya hoy pienso distinto. Tengo mis propias teorías, que no he podido llevar a la práctica porque es muy difícil. Porque son temas de especulación, son temas del universo. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sigue después de la muerte? Siendo yo tan perfecto, porque no puedo negar que soy perfecto como perfecta es una pluma de un ave. Yo tengo que aceptar que existe un orden universal y soy de los que, si el efecto es de naturaleza inteligente, es porque la causa que lo produjo también es de naturaleza inteligente. Por lo tanto, yo creo en una inteligencia creadora, pero a la que no le pongo nombre, ni tampoco le pongo individualidad, al punto de decir, es un dios uno que estaba en la nada, se sentía muy solo y un día resolvió hacer la creación para que lo adoraran y él entretenerse haciendo animalitos aquí, planetas allá. No, 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 yo no soy de esa creencia. Estoy tratando de encontrar la verdad. Como tratando de encontrarla estuvo Gautama Siddhartha, más conocido como Buda. Y un día, después de mucho caminar, durmiendo debajo de un árbol, soñó algo que él consideró la iluminación, el Buda. Porque Buda significa luz, significa iluminado. Buda no es nombre. Y se dijo a Púdica, lo que hoy ya conocemos como el budismo, el desapego. Y así ha habido a lo largo de la historia algunos iluminados que dicen, listo, ya lo encontré. Como iluminado fue en cierto momento, Arquímedes, cuando estando bañándose, le vino la idea del problema que estaba resolviendo con la corona de oro del roi. Y salió desnudo por todas esas calles, creo que era Siracusa, gritando Eureka, Eureka, lo encontré. Tanto que ese fue el nombre que le puse a un diccionario que escribí. Ah, escribí un diccionario. Ah, no, yo he escrito ya alrededor de 40 libros. Sí, porque sé que he escrito muchísimos libros. Sí, resolví ponerle ese nombre a este diccionario técnico que escribí yo, Eureka. ¿Se está leyendo al derecho o al revés? Al revés. Ah, no, no, porque no me dijo, enderecémoslo. No, ya sí está. Ahora sí. Eureka. Es un diccionario inglés-español que yo escribí. Wow. Técnico. Y también... ¿Manual de qué dice? ¿Qué dice? Manual de consulta ideal para estudiantes y profesionales. Ah, qué interesante. Y he escrito libros de electrónica, de computadores. Sí, ya que mencionó acerca de los libros, le comento que yo ya empecé a leer un libro de los que tiene publicados en su página de internet, que se llama Hipnosis Introspectiva y Terapia Regresiva, si no estoy mal. Ya, ya pasé las primeras 130 páginas. Ah, es el que tiene allí atrás en el banner. Sí, sí. Sí, ese que estás mencionando es este. Sí, ese. Este es otro de los que yo mencioné hace un momento. Manejar y reparar en computador. Ah, qué interesante. Hobby, experimentos de ciencias. Guía práctica para la manera de reparar Star Office. Wow, sí, tiene muchísimos libros publicados. Y otros libros. Y de hipnosis tiene, además de este que mencioné, otros. Antenas orabólicas. Entonces, llegó ese momento en el que estábamos en que corté todo lo que ya tenía que ver con electrónica y la empresa. Y tuve que empezar a hacer terapia ya cobrando. Yo nunca en mi vida había cobrado las terapias durante 16 años. Me daba pena. Tenía timidez. Recibir dinero. Tanto que no sabía ni cómo tasar la tarifa de las terapias. Y le dije a Guillermo, el del consultorio, ¿cuánto estás cobrando? Y me dijo 80.000 pesos por terapia. Pero espere, hagamos la cuenta de 80.000 pesos. El dólar es a 4.000 pesos. O sea que ¿cuántos dólares es 80.000? ¿20 dólares? 20 dólares, sí. Listo. Estoy cobrando 20 dólares. Pero ¿por qué Guillermo cobraba 20 dólares? Uno, estaba pensionado en dólares norteamericanos. Dos, ya tenía buenos ahorros. Había comprado lo que aquí llaman finca o rancho. Había comprado apartamento. Había comprado unos negocios para vivir de los negocios. Inversiones. Sí, o sea, él no necesitaba vivir de las consultas. Él tenía eso como entretenimiento, como pasatiempo. Entonces, yo le dije, listo, yo también voy a cobrar lo mismo. Pero ¿pacientes dónde? Los pacientes que yo atendía uno diario eran gratuitos. Y llamaban por insinuación del uno al otro. Vea, allá en una empresa que llama Hermis Colombiana. Uno de los dos dueños. Atiende gratis y así no sin regresiones. Terapias que estoy compartiendo ahora en los vídeos, pero como no tienen imagen, sino que es audio, porque eran grabadas en cassette. Esas terapias son de esa época. Eran gratis. Todo ese montón de vídeos fueron gratis. Y supongo que mucha de esa gente llegaba más por curiosidad que por alguna dolencia. Exacto. Y si no iban, no pasaba nada. No tenían que pagar nada. Sí. Pero sí iban, porque iban recomendados el uno por el otro. Pero cuando ya llegó el momento de cobrar, ¿cómo hago publicidad? Entonces ya mi sobrino, uno de los tantos que tengo, bueno, tantos tampoco, pero sí se pueden contar en las manos, me dijo Eduardo, tío, yo le hago una página web y yo pongo eso en algo que llaman grupón. ¿Cuánto va a cobrar? 80, o sea, 20 dólares. Ah, no, pero grupón necesita hacer un descuento, el 50% como oferta para los suscriptores de grupón. O sea, tío, que usted va a recibir, el paciente o el consultante va a pagar 10 dólares. Ah, listo, 10 dólares. Ah, pero grupón se queda con la mitad. Grupón no le entrega a usted los 10 dólares. Grupón recibe 10 del consultante. Pero de esos 10, grupón se queda con 5. O sea, tío, que usted recibe 5. Ah, bueno, 5 dólares por terapia. Y resulta que cuando llegó el primer pago, grupón había descontado el tax, el impuesto. O sea, que ni siquiera recibí 5 dólares. ¿Qué quiere decir? Menos. Que para yo poder pagar por lo menos mi almuerzo, mi comida, mientras estaba atendiendo el consultorio de Guillermo, yo tendría que atender 5 y 6 pacientes diarios. Cosa que al principio no eran los 6 diarios. Al principio era 1, a veces 2. Ese fue mi comienzo. Sí, yo sé que la situación ya cambió, ya está diferente. Yo ya no cobro 5 dólares por terapia. Ya no estoy en grupón tampoco. Ya tampoco estoy en grupón. Pero mis gastos son altos. Sí. Y además cuando llegué al exterior tengo que pagar hotel y tiquetes, en fin. Pero la vida ha sido buena conmigo. Que tuve esas vicisitudes en ese momento, sí, es cierto. Emocionalmente, no digo me afectó, pero sí me dolió. Me dolió porque mis hijos en ese momento, que son 3, también me rechazaron, también me hicieron a un lado. Ya después esa situación se normalizó. Igual con mi hermano. Entonces ahora sí, me ha servido eso para las terapias muchísimo. Porque si me llega un joven que va mal en el colegio, le digo, no se preocupe. Yo también perdí el año. A mí también me rajaron en las materias. Y tengo las calificaciones que las guardo con orgullo. Y se las muestro a esas personas. Las tengo ya en web, en formato... En digital. En digital. Y se las envío. Vea que es verdad lo que le estoy diciendo. Aquí en Colombia se califica de 1 a 5. Y casi todas mis calificaciones eran por el lado del 3. Raras veces 5. Y paradoja. Si te mostrara una materia en la que saqué 5 todos los meses. ¿Ah, sí? Y se lo puedo mostrar, no es mentira. A que no se imagina qué materia era. Religión. Sí, no lo hubiera imaginado. Y yo bien arreligioso. Bueno, usted me dijo resuma su vida y procuré hacerlo. Sí, gracias. Gracias por todo lo que nos comentó. Bueno, entonces, entiendo que su interés por la hipnosis partió desde que leyó el libro este, Muchas vidas, muchos sabios, ¿verdad? El interés por la parte terapéutica de la hipnosis. El interés por la hipnosis realmente había comenzado en ese liceo antioqueño de la universidad, cuando otro compañero, Orlando Rodríguez Villa, hipnotizaba. Y yo lo miraba y le aprendí. Él me enseñó. Y ya después compré unos libros de un autor francés lo va a decir en español Paul Sejagot Eso de los ojitos, así como misteriosos, se lo pinté yo con el lapicero. Eso no estaba pintado así. Oiga, qué maravilla de libros. Qué manera tan práctica de explicar este señor francés, que ya murió. Sí. Tenía varios. Usted recomienda uno de esos libros en su libro, ¿verdad? Sí. Están en internet, los pueden descargar. Este también. Hipnotismo a distancia. Y otros libros del mismo autor. Y así fue como empecé. Ya después fui consiguiendo libros porque eran viejos. Y la mayoría eran autores franceses. Ya. Aurelio, ¿y en inglés? Entonces, y usted lo puede leer. Y es que usted habla inglés. No, no, yo no hablo inglés. Recuerde que yo soy autodidacta. Pero yo sí tenía motivación por aprender y por enseñar. Y se acuerda que le dije que hice un diccionario técnico. Sí. Pues yo me ponía palabra por palabra en el diccionario a hacer la traducción. A traducir. A ver qué traducía, qué seguía. Iba escribiendo, iba escribiendo. Y así fui puliendo mi vocabulario técnico. De lectura. Yo ya te leo un artículo técnico. Te lo leo como si estuviera leyendo español. Pero no me digas, háblelo. Claro está que a veces en las terapias sí saco a relucir al chespiar. Que entre otras cosas no es inglés, es italiano. Ah, sí. Y ahí balbuceo palabritas en inglés. Pero es más que todo por hacer la broma. No sé inglés. Bueno, pero qué interesante. Quería preguntarle, bueno, ya que nos dio esta introducción tan interesante acerca de su vida y de su trayectoria. ¿Qué le podríamos decir a nuestra audiencia en qué se resume el término hipnosis? ¿Cómo podríamos explicarle esto a alguien que no ha escuchado nunca la palabra? Listo. Vámonos a Austria. Viena, donde hay un médico alemán haciendo esto, pero no se llamaba hipnosis. Este fenómeno es conocido desde tiempos muy antiguos de la humanidad. Lo han practicado los indígenas norteamericanos con su danza del fuego y del tambor. Lo practicaban los egipcios en sus pirámulas. Aurelio, perdón que lo interrumpa. Tenía razón, esto se va a apagar. No se preocupe, pare y volvemos a colectar. Dice que faltaba menos de un minuto. Empatamos. Ok, listo, gracias, perdón. No, no, haga el corte tranquilo. Antes esto sí permitía... Sí, antes. ...ilimitado. Antes, cuando la pandemia. Después quitaron eso. Ah, ok. Tiene sentido. Bueno, voy a poner a grabar nuevamente entonces. Recording in progress. Listo. Bueno. ¿Nos decía? Bueno. ¿En qué veníamos? A ver, San Alzheimer, ilumínanos. Estaba hablando de Austria, del alemán que supongo que iba a hablar de magnetismo. Listo. Estamos en Austria, Viena, y hay un médico alemán, el doctor Anton Mermer, practicando estas técnicas que, como decía, son antiquísimas. Los indígenas las han conocido. La anestesia la practicaban también indígenas utilizando técnicas. Voy a utilizar el nombre actual. Hipnosis. En ese momento no. O sea, eso se llama analgesia, ¿verdad? Analgesia, sí. Psicológica. Analgesia psicológica. Entonces, el doctor Mesmer. Estaba practicando estas técnicas de su gestión. Porque la hipnosis, en su gran mayoría de casos, se logra por su gestión. Y en cierto momento se le ocurrió, no sé, porque yo no hablé con él para preguntarle. Yo estaba muy chiquito cuando eso. Eso fue en el siglo pasado. Utilizar imanes. Y le puso a la paciente un imán. Pero también le siguió hablando. Y la paciente, para resumir el cuento, se mejoró. Entonces, él quedó convencido de que eso había sido resultado de los imanes. Pero, procurando mejorar sus tratamientos, estaba buscando imanes más potentes. Y en ese tiempo, los imanes no eran como el que tengo en este momento en la mano. Sí. Eran imanes grandes y de poca potencia. Pues se acordó de las palabras de otro médico alemán, suizo, perdón. Alemán, Anton Mesmer. Un médico suizo, conocido en la actualidad como Paracelso. Paracelso no es un nombre real. Ese es su seudónimo que significa mejor de lo mejor. Paracelso, para significa más allá, excelso, paracelso. Y el doctor Paracelso hablaba ya de los fluidos universales, de los campos de energía de los planetas. Sabemos que la tierra es como un gran imán que atrae cosas, incluyendo a la luna. Y que la luna atrae los océanos y forma las mareas. Y así como yo puedo canalizar o dirigir las líneas de fuerza magnética a través de un objeto de metal, por ejemplo, un alambre. Si yo le coloco un alambre de hierro, las líneas de fuerza se proyectan al extremo del alambre. Eso lo hacíamos cuando niños, magnetizábamos agujas, clavos. Sí. Pues bien, así como en este caso el metal puede canalizar la línea de fuerza del imán, al doctor Mermers se le ocurrió que su cuerpo podía canalizar las líneas de fuerza del universo. Y colocando una mano en posición de recibir esa energía y la otra en posición de dirigirla, empezó a hacerle pases de la mano al sujeto por su cuerpo, sin tocarlo. Pero él estaba convencido de que estaba canalizando ese fluido. Me supongo que también hablaba al mismo tiempo que él hacía esto. Sí, suena a Reiki eso. Ya hoy en día se puede comparar con el Reiki, pero de eso podemos hablar un poquito más adelante. Pues bien, los pacientes sanaron. Pues en algunos casos, no todos. Entonces, a él se le ocurrió otra idea. Magnetizar, porque él estaba convencido de que era magnetizar. Una cuba, o sea un barril metálico. Magnetizarlo con eso de fluvios. Y luego hizo creer a la gente ahí en el pueblo, ahí en Viena, de que esa cuba, barril, o recipiente grande, tenía ya esos poderes. Y empezó a atender pacientes por tandas, que se agarraban de la cuba. Su gestión. Pero ya hablar de eso quita mucho tiempo. El hecho es que el doctor Mermet practicaba eso y se llamaba pases magnéticos. Pases. Magnéticos. El doctor Mermet cayó en desgracia en el gremio médico de Viena. De Austria en general. No quisieron saber más de él y tuvo que salir de ese país. Y lo recibieron en Francia, en París. Pero ya la gente francesa tenía la idea de que iba a llegar un médico alemán de Austria que sanaba cosas que los médicos convencionales no. El poder de la sugestión. Y le asignaron un consultorio bien ubicado. Y él empezó a atender franceses con su cuba. Pero ligero, ligero los médicos franceses no se aguantaron esa competencia desleal. Rara. Como de circo. Y no pudo volver a ejercer. Pero resulta que ya muchas personas habían aprendido esas técnicas viéndolo a él. Otros médicos franceses y un día llegó un espectáculo a Escocia donde un médico escocés lo va a decir en español el nombre James Bright evidentemente en inglés se pronuncia muy distinto James vio que él también podía hacer eso lo aprendió y empezó a practicar con su esposa y con el cochero que le alistaba los caballos para él salir a atender sus pacientes y en cierto momento escribió un libro en el año 1843 y en ese libro él quiso explicar estas técnicas pero no podía poner el término pases magnéticos tampoco pases mesméricos como se le llamó a eso o sea le llamó mesmerismo en honor a Anton Mesmer en ese libro él no podía utilizar la palabra mesmerismo ni tampoco pases se tuvo que inventar otro término entonces se fue a un diccionario de griego a buscar en griego como se escribía sueño porque él observó que las pacientes o los pacientes sometidos a estas técnicas se comportaban como sonámbulos como dormidos pero podían hablar y podían caminar sonámbulos sueño entonces buscando en un diccionario de griego encontró sueño himnos en griego o sea que esto que están viendo aquí al comienzo es griego que interesante eso y entonces en ese libro por primera vez en el mundo escribió hipnosis escribió hipnotismo o sea estados de sueño inducidos entonces de ahí viene la palabra la técnica ya les dije eso es muy antiguo y al comienzo los que mejor aprovecharon este fenómeno fueron los del espectáculo los de circo para hacer que las personas relincharan como una gallina cacarearan como un caballo ladraran como un gato hicieran miau como un perro aurelio usted trabó las cosas no es que en hipnosis todo eso es posible en hipnosis el reto se cree lo que uno le diga y entonces hacían el arme reír y con eso le hicieron mucho daño a la hipnosis terapéutica le hicieron perder seriedad hasta que un médico psiquiatra norteamericano el doctor Milton Erickson volvió a retomar el tema pero ya a nivel serio y dejaba que fueran psicólogos o médicos a mirarlo trabajar entre esos asistentes a mirarlo trabajar estuvo una pareja de amigos un psicólogo y un conferencista no recuerdo que era lo que hacía el otro Richard Bandler y Grinder dos amigos y Grinder que era psicólogo y Bandler que era el negociante esto lo podemos hacer nosotros también lo que le estaban viendo a Milton Erickson pero que nombre le ponemos técnicas miltonicas técnicas ericksonianas no no eso es darle darle publicidad a otro tenemos que hacer una cosa que sea propia ah no entonces llamémoslo programación neurolingüística PNL y empezaron a trabajar eso ya hipnosis pero como PNL o sea vamos a programar la mente y la lengua que interesante llegó el momento en que ese par de amigos también se distanciaron también tuvieron sus peleitas y con abogados de por medio que usted no puede utilizar el término PNL que ese término lo sugerí yo si pero lo estamos usando los dos desde que empezamos no usted no puede ese término es mío y ya hubo abogados me pareció ver por ahí últimamente que el otro había cambiado el término se llamaba programación neurolingüística PNL y el otro lo puso neurolingüística programación NLP bueno pero en fin eso es para indicar que eso es hipnosis con distintos nombres y le han puesto diferentes nombres aquellos hipnotistas que se creen con derecho a pensar que eso es propio que eso es de ellos cuando eso es un recurso de la humanidad entonces no te imaginas la cantidad de nombres que le han puesto si me imagino que muchísimos innecesariamente porque al final todo es lo mismo verdad si hasta a mi me tocó ponerle nombre hipnosis introspectiva porque yo al principio estaba utilizando hipnosis clínica porque no sé en que libro vi hipnosis clínica ah si hipnosis clínica que no es de espectáculo hasta que un colega en España empezó a decir no Aurelio no puede utilizar ese término porque no es médico entonces los colegas que yo ya tenía y algunos alumnos que ya me decían maestro no no maestro vamos a llamar la hipnosis suya H.A.M. que son las iniciales de hipnosis Aurelio Mejía H.A.M. H.A.M. y así empezamos hipnosis H.A.M. porque era el método no era el fenómeno como tal era el método de la charla la broma que la persona no esté inconsciente hasta que un alumno colega de Estados Unidos de Connecticut me dice Aurelio ¿sabe qué? la hipnosis suya se llama H.A.M. y usted sabe que es H.A.M. aquí en Estados Unidos en inglés es jamón jamón sí hipnosis jamón eso suena muy feo hipnosis jamón para los gringos entonces hablando a cambiarle el nombre hablando con otro colega también discípulo Antonio Sancho de Carolina del Norte me dice no Aurelio empezamos a barajar nombres y llegamos a la conclusión de que lo que hacíamos era una introspección o sea una visualización interior o sea dicho de otra manera una meditación asistida una meditación guiada el paciente medita nosotros la ayudamos pero el que hace la intro el que hace la revisión interior es él pero está en hipnosis entonces hipnosis introspectiva que mira hacia adentro y ahí vamos hasta que salga algo de otra persona y diga que no que determinado gremio de la construcción es el dueño de ese término ya bueno esperemos que que no pase de pronto listo bueno quería hacerle otra pregunta para ir avanzando con la con las que tengo preparadas hay alguna experiencia que usted recuerde que haya sido difícil o en la que usted se haya asustado mucho durante una terapia afortunadamente asustado no afortunadamente no ok yo no sé por qué pero desde el comienzo tuve el convencimiento tal vez porque lo leía ahí en algunos libros de esos viejos de la que de que la persona en trance tenía control de lo que hacía y lo decía tenía control y no se le podía inducir a cometer un asesinato ni a practicar una violación ni a hacer nada que fuera en contra de sus principios morales ok entonces yo tenía el convencimiento de que a esa persona no le iba a suceder nada malo y también tenía el convencimiento de que no me podía hacer nada malo a mí si en un momento dado se ponía violento y eso me funcionó tanto que ya dialogo con Lucifer cuando se le presenta poner las terapias tanto que ya hemos dialogado a tal punto que yo le cogí confianza ya somos como amigos yo ya le digo Lucy Ábrele ¿por qué hace eso? porque yo no creo en eso eso es un mito de la religión cristiana mi abuelo decía infúndeles miedo y los tendrás dominados por lo tanto no me he dejado controlar del miedo en esas situaciones en ninguna de esas terapias ya y le doy esa recomendación a los que me están escuchando y el día de mañana quieren practicar también esto ponerlo como profesión no tengan miedo algún espíritu si es que los espíritus existen se puede aprovechar de eso para manipularlos si totalmente Aurelio y me surge otra pregunta todas las personas son hipnotizables todas o hay quienes no todas las personas son hipnotizables sin excepción Aurelio ¿por qué asegura eso? uno todas las personas son dormibles todas las personas duermen muéstenme una sola persona en la humanidad que no duerma dos si la persona es racional tiene sus cinco bueno puede que no tenga los cinco porque al amor perdió el olfato perdió el tacto pero que tenga el sentido de la razón funcionando tiene imaginación ok y uno en la hipnosis le dice imagina una playa imagina un bosque y con seguridad que lo imagina y le voy a hacer la prueba a todos los que me están escuchando no se imaginen un gato negro pasando debajo de una escalera no se lo imaginen ni tampoco se imaginen un grillo brincando saltando en el pasto y le aseguro que casi todos imaginaron el grillo el saltamontes o el gato porque es que el cerebro trabaja por asociación inconsciente de ideas un ejemplo mi mamá murió hace treinta años un ejemplo y al velorio mandaron muchas flores de determinado olor característico y esa noche en el velorio en la sala de velación pues ese olor se me hizo familiar y lo asocié inconscientemente con la muerte de mi mamá sesenta años después yo pasé por un jardín allá en Europa donde tenían flores de las mirmas y que creen que sucedió cuando yo iba caminando por ese jardín me acordé de mi mamá lo que acabo de decir no es cierto es un ejemplo pero así sucede por lo tanto todas las personas logran ese estado pero lo voy a explicar de una manera que me haga entender en psicología se llama vigilia a este estado que estoy señalando aquí con esta mano vigilia o sea despierto atento vigilia viene de la expresión vigilante que no me puedo dormir imagínese un vigilante que se duerma el extremo opuesto se llama sueño dormido es lo contrario de vigilia todas las personas pasan de este estado a este otro pasan y en español pasar también se llama trance todas las personas hacen el tránsito hacen el trance de vigilia a sueño todas unas hacen el tránsito más rápido se duermen en cuestión de minutos otras pasan desveladas mucho rato pero llegan todas las personas duermen pues todos estos estados intermedios se llaman de tránsito de trance estados de trance aquí estoy completamente despierto aquí ya empiezo a ponerme somnoliento aquí ya mi mente se empieza a ir y empiezo a pensar en negocios o en una novia que tuve o en un viaje que hice aquí ya estoy en un trance más profundo ya cabeceo ya estoy en misa y abro los ojos porque pienso que me están mirando o estoy manejando el coche el auto por la autopista y tengo microsueños estoy pasando por este estado y cabeceo y me da su situación y vuelvo a tomar el volante muchas personas pasan por eso y ahora un estado de trance que es característico y muchos lo han vivenciado estoy en la oficina tengo mis manos puestas sobre el teclado tengo la mirada puesta en la pantalla del monitor no estoy dormido tengo los ojos abiertos y tengo las manos sobre el teclado pero entra un compañero de trabajo y se da cuenta que no percibí cuando él entró que no me di cuenta y entonces se acerca con despacio a mí me pasa su mano por el frente y me dice ¡hey! Aurelio despierte ¿usted para dónde se fue? ¿en qué está soñando? me hace así y me hace volver en sí en mí me hace volver en sí aunque algunas personas vuelven en no pero vuelven pregunto ¿yo estaba despierto? no yo estaba dormido tampoco estaba en trance estaba lo que llaman en español lelo o absorto busque lo que es usted en el diccionario absorto estaba absorbido por un pensamiento determinado absorto que me distrajo de los sucesos que estaban en mi entorno eso es trance ahora sí hipnosis eso que acabo de decir es trance natural natural todas las personas pasamos por eso pero cuando ese estado de trance natural es inducido por un tercero ahí es cuando se llama hipnosis ¿y cómo se le induce? voy a dar una definición de la hipnosis diferente a la clásica hipnotizar a alguien es distraerle su mente consciente del problema que lo está afectando para que su mente no consciente se enfoque en la solución porque los estados mentales a grandes rasgos se dividen en dos categorías procesos conscientes los que yo analizo los que yo razono los que yo pienso voy a hacer el negocio me voy para esa casa voy a pintar la bicicleta de azul voy a echarle agua a la alberca a la piscina todo eso es de decisión consciente y hay procesos que no son conscientes se denominan subconscientes inconscientes o no conscientes o automáticos el nombre poco importa el hecho es que el fenómeno es los nombres los ponen son los humanos pues bien procesos no conscientes automáticos o inconscientes el parpadear usted ha parpadeado varias veces y le aseguro que en ningún momento pensó voy a parpadear mientras Aurelio habla usted se levanta ahora a esa silla y usted no dice ya llevo varias veces parándome con el pie derecho ahora me va a parar con el pie izquierdo no eso es inconsciente usted no dice estoy muy caluroso está haciendo mucho calor voy a abrir los porros para sudar y refrescarme eso es automático usted no dice estoy como falto de aire me estoy como asfixiando voy a acelerar los pulmones eso es automático usted no dice se está subiendo mucho mi temperatura corporal voy a activar los termóstatos no esos termóstatos biorgánicos funcionan automático todo eso son acciones no conscientes que lo maneja esa parte de la mente y es ahí donde está el poder de la hipnosis terapéutica distraemos al consciente para enfocarlo en la solución interesante aurelio un ejemplo de hipnosis y lo voy a hacer con usted y los que me estén escuchando como se dice una taza con café o una taza de café con café con café como se dice un libro con papel o un libro de papel de papel de papel como se dice un lapicero de plástico o con plástico de plástico muy bien una chaqueta bueno no puede ser chaqueta porque en México no les gusta hacer chaqueta un suéter de lana de camello o con lana de camello no puede ser lana de camello usted sí usted sí trabajó conscientemente usted sabe que el suéter no puede tener lana de camello abril porque no porque los camellos no tienen lana son las ovejas pero yo estoy seguro que muchas de las personas que estaban viendo el programa y lo que estaban pensando lo pensaron con lana de camello eh sí con sí es cierto ¿por qué? porque yo con el de y el con estaba anclando al consciente lo estaba distrayendo para poder lanzarle la frase que no tenía sentido lógico y después de que cayera en esa le hacía la segunda ¿cómo se dice? una sopa con patas de pescado o de patas de pescado y muchos dicen con o de a mí no me importa si dicen con o de el hecho es que digan pescado ya cayeron porque los pescados tienen patas igual le podría decir después ¿cómo se dice? una paloma con escamas o una paloma de escamas las palomas no tienen escamas pero en fin este es un ejemplo para mostrar que en hipnosis uno le puede crear al sujeto un escenario mágico en el cual uno lo puede llevar a situaciones irreales pero que van a servir como herramienta terapéutica para ayudarle a sanar lo que él espera y eso es lo que yo hago si ponen cuidado mis videos ustedes se darán cuenta que yo lo llevo por ejemplo a un arcoíris nocturno los arcoíris nocturnos no existen si es cierto que a veces si las condiciones de humedad están dadas se forma un halo alrededor de la luna pero eso son excepciones muy raras que a mí me ha tocado ver y eso sería un arcoíris normalmente el arcoíris que se produce es por difracción de los rayos de luz a través de las micromoléculas de agua flotando en el aire ese es el efecto prisma del que nos hablaba Newton por lo tanto un arcoíris nocturno no es lo usual pero yo llevo a las personas que se imaginan eso y se lo imaginan muy bonito muy luminoso eso es un escenario mágico pero utilizado como herramienta terapéutica entiendo ahora me surgen un par de dudas la primera es si todas las personas son hipnotizables ¿qué ocurre por ejemplo con alguien que es no vidente o alguien que es sordo por ejemplo ¿cómo se le podría inducir? no, no, ya todas las personas son hipnotizables pero unas ponen más resistencia que otras o sea en una se tarda más llevarlas a ese estado porque son muy analíticas cuesta trabajo distraer al consciente pero que lo logra lo logra unos más profundos otros menos yo les pongo el ejemplo con el mar todas las personas pueden ir al mar todas pero algunas por temor solo mojan los pies en la orilla en la arena otras un poquito más aventadas llegan caminando hasta que el agua le llegue al pecho y otras más aventadas bucean un poquito en los arrecifes pero todas fueron al mar tanto la que puso los pies en el agua como el que hizo buceo igual aquí todos logran un estado de trance hipnótico unos más profundos que otros y otros más rápido bueno ahora sí tú dijiste y si la persona no es vidente si la persona dice no estoy viendo nada los canales típicos típicos de comunicación del cerebro con el entorno los típicos son cinco el visual el olfativo el tacto el gusto ¿cuál fue el otro? el auditivo falta el auditivo esos son los cinco principales principales oh ¿qué hago? recalco en eso a mí me puede entrar información por el canal visual hombre qué día tan bonito qué nubes tan blancas no qué edificio como lo pintaron de feo ya recibí información visual me puede llegar información auditiva se siente una paz aquí el canto de los pájaros me relaja el murmullo del agua en las olas del mar estoy recibiendo información auditiva y me relaja o me hace sentir mal si es ruido si es bulla puedo recibir información táctil hombre esto está muy áspero no yo siento esto caliente oiga esto está mojado está húmedo ¿usted qué le echó? oiga esto queda aquí no sé qué es parece ácido me está quemando información táctil me está llegando al cerebro por el canal táctil por el canal que llaman sinestésico sí o puedo recibir información por mezcla de canales pues bien en la hipnosis hay pacientes en los que predomina el canal auditivo son visuales incluso en su manera de hablar dicen yo veo que me va a ir mal en ese negocio no yo veo mi vida va a ser fatal si me caso lo veo otros dicen oh huelo que en ese negocio me va a ir mal sí me huele que esa persona está hablando de mala fe y utilice el término olfato para referirse a eso otros dicen no me suena me suena que yo no debo comprar esa moto esa moto está arreglada para venderla esa moto tiene un problema me suena eso y utiliza en términos relacionados con sonido sí pues bien el terapeuta en la conversación inicial en la entrevista con el sujeto más o menos empieza a analizar su lenguaje no verbal y a darse cuenta si la persona es auditiva visual sinestésica etcétera y trata de utilizar esa terminología al hablarle le pregunta no le dice que estás viendo allí le pregunta que sientes allí muchas personas dicen escucho voces otros dicen veo presencias otros dicen siento un escalofrío cuando entro a esa habitación yo siento que ahí murió alguien no todas las personas son visuales pero yo me aprovecho de eso para irlas llevando al trance cuando la persona empieza a poner resistencia a decir no estoy viendo nada ¿para dónde sigue uno si dice que no está viendo nada? sí usted se estancó ahí usted se frenó usted no sabe para dónde seguir porque usted quería que la persona fuera visual no 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 aproveche eso a su favor abrirlo como lo aprovecha a mi favor yo le digo mientras ves algo mientras ves algo o sea que vamos a una alternativa habla me dio un momento triste porque todas las personas tienen momentos tristes o usted no tiene lógico me tiene que responder que sí porque es un caso muy común que tengamos algún momento triste es raro encontrar quien no lo tenga entonces yo le lanzo el anzuelo mientras ves algo habla me dio un momento triste o usted no tiene sí pues bien habla me dice el momento mientras ves algo y ya se suelta ya empieza a hablar de ese momento triste incluso empieza a utilizar términos visuales me dicen o sea que al final todos caen todos vea voy a contar una anécdota que no es mía es de Milton Erickson ese psiquiatra norteamericano que ya falleció y que fue maestro de Richard Bandler y Grinder que le enseñó hipnosis pero que ellos le cambiaron el nombre se cuenta una anécdota del doctor Erickson cuando estaba niño él sufrió de poliomielitis por lo tanto tenía dificultades para caminar estaba en el rancho con su papá y su papá estaba tratando de entrar una vaca al establo y la tenía amarrada del lazo por los cuernos y la jalaba y la jalaba tratando de entrar al establo pero la vaca hacía repulsa reculaba y mugía ¡Muuu! ¡Muuu! le traduzco porque no toda la persona entiende el lenguaje de las vacas ¿a qué no me entras viejo Calvón? y el papá de Milton Erickson la jalaba más fuerte pues la vaca reculaba y no le entraba y seguía mugiendo Milton que estaba viendo al papá en la dificultad le dijo papi ¿por qué le decía papi? lógico que se lo decía en inglés le decía Daddy Daddy yo le entro la vaca al establo y el papá miraba a su hijo con poliomielitis no se reía porque de pronto le creaba un complejo al pobre Milton Erickson pero Milton estaba muy intenso yo le entro la vaca hasta que el papá le entregó el lazo le dijo entrela pues usted y Milton soltó el lazo no jaló del lazo se fue por detrás de la vaca y cuando la vaca estaba descuidada le quedó tremendo jalón a la cola de la vaca la jaló de la cola ¿cuál fue la reacción natural del animal cuando sintió que la jalaron de la cola? correr hacia adelante y cuando corrió hacia adelante ¿a dónde entró? al establo se metió solito pues bien eso es lo que hacemos a veces con los sujetos que tienen mucha resistencia después de que lo estamos jalando por los cuernos yo procuro irme por detrás y jalarlo por la cola le cambio la estrategia pero eso una cosa es explicarlo ya y otra cosa es que lo mire en los vídeos que son más de 5.000 que tengo compartidos en YouTube wow son bastantes autorizados por los pacientes para que no vayan a pensar que yo publico todo lo que hago no, no puedo me metería a la cárcel Biden en Estados Unidos o me metería a la cárcel López Obrador en México o me metería a la cárcel Felipe en España no, yo no puedo hacer eso sin permiso 5.000 vídeos autorizados y autorizados en el mismo vídeo al final ah, si ves durante la terapia Aurelio tenemos que cortar otra vez pues cortemos otra vez ya se pasaron otras ahora le mando el nuevo link bueno, estamos otra vez listos ok quería preguntarle aprovechando necesita hacer alguna pausa o algo no, no, no que diplomacia para preguntarme que quiero ir al baño no, no no, no si era una de las posibilidades ok voy a poner a grabar entonces bueno, la otra pregunta que quería hacerle gracias por su explicación es si como usted dice la hipnosis es la sugestión cuando nosotros nos autosugestionamos quiere decir que nos estamos haciendo hipnosis a nosotros mismos y eso lo hacen cantidad de personas cuántas personas no se enferman de algo porque empezaron a escuchar en la colonia o el barrio que llegó la viruela del mono que llegó el brinco del salto y empiezan a de que está sufriendo de brincos oiga, es que eso ya mucha gente está diciendo que está sufriendo de brincos y eso como que es pegajoso y empiezan a enfermarse de brincos o de cualquier cosa rara sugestión en ese caso autosugestión es por eso la efectividad de la histeria colectiva para estas cosas vea haga el ensayo váyase para la esquina ahí de la calle y empiece a mirar para arriba y a señalar así con un dedo con una mano y le aseguro que al rato hay por lo menos 15 o 20 también mirando para arriba y viendo ovnis sí, es cierto empiezan a ver ovnis en las formas que hacen las nubes porque usted sabe que las nubes van con el viento formando figuras eso es su gestión ok y también me imagino que uno se está sugestionando a sí mismo con su diálogo interno todo el tiempo este negocio me va a salir me va a salir si se puede si se puede o no se puede no lo voy a lograr etcétera y así es como vea la sugestión vocal es una de las vías muy comunes de influir en el otro pero hay otro tipo de influencia en el que no hay habla no hay habla pero el vocal influye un bostezo le aseguro que en ese mismo momento hay otras personas también bostezando si es cierto como fue la comunicación no lo sé pero el bostezo es transmisible ok me surge otra pregunta todas las enfermedades son o tienen un origen psicológico o se pueden tratar psicológicamente o no todas no todas ok por lo tanto no todas se pueden tratar con hipnosis o sí se puede tratar sí pero no le estoy diciendo que sea sanable son dos cosas distintas yo puedo tratar de ganarme la lotería pero eso no quiere decir que me la gano es cierto yo puedo ir al hospital a que me traten de quitar el tinnitus pero eso no quiere decir que me lo van a quitar ok entonces sí usted puede probar con hipnosis las dolencias que el sujeto manifiesta tener pero no le está garantizando que se las va a quitar que es la mejor herramienta que tiene la psicología sí indiscutible se tratan las enfermedades que se llaman psicosomáticas soma es algo relacionado con el cuerpo y psico relacionado con la mente pues la mente maneja el cuerpo entonces no es de extrañar que muchas cosas que se manifiestan en el cuerpo procedan de la mente un ejemplo físico para hacerme entender esa pared que estás viendo ahí oiga he gastado dinero en esa pared en pintura Aureli Aureli ¿por qué? yo no sé por qué pero la pintura de esa pared no dura con el tiempo se embomba y luego caen cascaritas y yo tengo que traer un pintor a que me la vuelva a pintar y he gastado dinero hasta que un día vino aquí un albañil a hacerme un arreglo cualquiera y vio la pared y le digo don Aureli ¿esa pared qué? no esa pared vean me han dicho que utilice pintura a base de caucho me han dicho que ponga a cronal un impermeabilizante una base me han dicho que utilice pintura de otra marca y no ha servido nada don Emilio don Aurelio yo le arreglo esa pared yo se la pinto y le garantizo que nunca más se le vuelve a despintar y yo que ya llevaba varios pintores incluso algunos profesionales famosos me reí un poquito y le digo don Emilio ¿estás seguro? decí no, sí, estoy seguro vea, incluso más me paga después ¿y qué tengo que hacer? no, tráiganme un tarro de pintura y una brocha nueva y las otras herramientas las traigo yo mañana pues mañana se apareció con un pico con una pala un cincel y un palustre le digo don Emilio pero es que usted viene a pintar usted no viene a romper nada a botarla no, no, yo sí vengo a romper no, no, no ¿cómo le ocurre? déjeme ese piso así como está no, no usted me autorizó a que yo le pintara y quedamos en que no me pagaba hasta que viene el trabajo dentro de varios meses autoríceme yo cerré los ojos y lo autoricé oiga yo sufría cada que le daba un martillazo a ese piso y rompía la baldosa pues por la tarde me llamó y vengo venga mire toque la tierrita aquí porque le hice tierrita ¿cómo está? húmeda ahora toque la aquí está más húmeda pues fue abriendo la zanja fue abriendo el uveco hasta la poceta donde lavo las escobas que está como a cuatro metros de la pared venga mire vea ya fluye el agua el problema era el bajante de la poceta cada que yo lavaba las escobas el agua chorreaba pero no se iba por la tubería porque por los temblores de tierra cada que los sismos naturales se desencajó y el agua caía parte a la tierra y el agua fue buscando el camino de menor resistencia por la tierra y humedecía la pared se fue yendo y llegó a la pared y subía por la pared y humedecía la pintura y la descascaraba oiga eso fue hace como cinco años nunca más se volvió a descascarar pues bien ahora llevemos ese caso aquí al ser humano ¿cuántas personas tienen una goterita de miedo de rabia de resentimiento de complejo que cae aquí cae aquí la goterita sí y no se manifiesta en modo de migraña o dolor de cabeza en otras personas sí pero en esta no se manifestaba a manera de un tic los viernes a las 3 de la tarde se manifestaba a manera de un dolor en las rodillas se manifestaba a manera de un dolor lumbar la persona iba al hospital y ahí en el hospital le secaban el charco le ponían una inyección o le hacían una infiltración o le daban una pastilla cada seis meses le secaban el charco pero le estaban resolviendo el problema no le estaban pintando la pared pues llegó un día un psicólogo un tal Arbey Quinto y con una hipnosis encontró que el problemita estaba aquí en ese resentimiento en esa culpa le sanó eso y no tuvo que volver a ir al hospital a que le secaran el charco eso es lo que llama enfermedad psicosomática y la hipnosis fue la mejor herramienta para tratarla ¿por qué? porque permitió encontrar el origen la causa y muchas veces la causa no está en esta vida por lo que entiendo ¿verdad? listo puede ser que sea mucho más atrás ya usted cambió el tema ya empezó a hablar de otras vidas evidentemente no se refiere a vidas del cuerpo porque el cuerpo se disuelve dentro de 10 dentro de 20 años se lo comen los gusanos se confunde con los átomos de la tierra no ya estamos hablando de la vida de la esencia primera del principio vital llámelo espíritu llámelo alma llámelo chispa cuántica evolutiva porque el nombre que usted le quiera poner pues bien esa chispa cuántica evolutiva puede traer improntas huellas de esa supuesta vida pasada y se manifiesta en esta un ejemplo yo que no es cierto viví en Europa llamémoslo vida pasada y un día decidí venir a vivir a América vida actual pero en Europa en ese momento había algo que llama COVID o que llama coronavirus o que llama virus del mono pues póngale cualquier nombre a una enfermedad rara y resulta que yo empiezo a sentir aquí en América lo que sentía allá ¿qué quiere decir? que traje ese virus de una vida pasada a la vida actual traje esa dolencia de una vida pasada a la vida actual traje ese miedo de una vida pasada a la vida actual traje esa culpa sí es posible asumiendo que lo de las vidas pasadas es cierto yo no lo trato como cierto como real yo lo trato como hecho que está marcando al paciente al consultante y se lo trato como si fuera real y si el consultante lo cree y sana bienvenido sea en todos los hospitales tienen lo que llaman placebos y si estamos trabajando con un placebo psicológico ¿qué importa si fue un placebo? si fue utilizado como herramienta terapéutica entonces yo no me cuestiono mucho si las vidas pasadas existen si las vidas futuras van a existir si es posible regresar al pasado eso sí lo puedo responder de una vez que no Aurelio en el futuro no van a inventar una máquina con esa super alta tecnología del futuro que nos permite ir al pasado no y se lo respondo de una vez no Aurelio ¿por qué está tan seguro que no? muy sencillo si esos futuristas de un millón de años adelante ya inventaron la máquina para ir al pasado estarían ahora visitándonos aquí y yo lo estaría viendo porque si ellos pueden ir al pasado yo soy el pasado para ellos mi vida y aquí tendríamos turistas ahora de un millón de años adelante y estaríamos vendiéndoles souvenirs del pasado no pero no están yo por lo menos no lo he visto será porque yo utilizo mucho la lógica el sentido común sí tengo otra pregunta Aurelio en alguna bueno es posible que una tercera persona un oyente digamos entre en trance aunque no sea él directamente el de la terapia sí sí es posible es posible y esa es la técnica que utilizan algunos hipnotistas cuando hacen shows públicos a través de la radio y la televisión empiezan a decir ahora cierra tus ojos relaja tu respiración y va diciendo toda esa palabrería con seguridad que 50 o 500 personas van a llamar a la emisora diciendo que entraron en trance si siguen las instrucciones o también es posible usted me lo preguntó que a través de una tercera persona se le puede hacer terapia a otra terapia esa persona utilizada como medio se llama canal uno de mis colegas discípulo que estimo mucho italiano que vive en madrid empresa técnica una tercera persona para hacer sus hipnosis estamos hablando de caloyero o caloyero grifasi es la herramienta que a él más le gusta emplear médiums canales incluso hace las terapias en cualquier idioma hace terapia en ruso en italiano en alemán bueno italiano no porque él es italiano y ese es su idioma natural y también habla el español pero hace idiomas en checorlovaco en ruso en armenio siempre y cuando él encuentre una persona médium que hable los dos idiomas el italiano y el armenio y el español o el ruso y el ruso y funciona interesante o sea que esto no tiene límites prácticamente esta herramienta terapéutica hasta ahora no le hemos visto los límites y también sé que hay gente que sale del trance hablando algún otro idioma sí es cierto es cierto y ha ocurrido con pacientes míos y con pacientes de otros pero esto lo pueden sostener o lo pierden digamos te voy a contar el caso creo que tengo aquí el periódico para mostrarlo ok así rápido no lo vi y no lo puedo dedicar mucho si tú no vas a buscarlo pero te cuento el caso estoy en Rhode Island una ciudad que en español se diría Pautuket pero que los gringos no me entenderían porque la pronunciación es Patake cerca de Nueva York estoy dictando la conferencia y haciendo una sinnosis ahí en público me anuncian que el periódico de allí de la ciudad va a mandar una periodista a cubrir el evento y ya estoy en el evento y la periodista no ha llegado pero llegó la fotógrafa y la fotógrafa no habla nada de español y está tomando fotos y nada que llega a la reportera y en ese momento tengo en hipnosis una señora latina que se fue a una supuesta vida pasada en la que es hombre inglés londres londres y yo le estoy haciendo la sesión en español pero ella observó porque le hice abrir los ojos perfectamente a un sujeto le puedo decir abra los ojos y sigue en hipnosis y observó que yo no le entendía a la fotógrafa ni la fotógrafa me entendía a mí y entonces me dice la señora don Aurelio yo le puedo servir de intérprete recuerde que estaba en una vida pasada en londres y era hombre vida actual mujer allí hombre y era joven como de 15 16 años en la vida actual mamá de dos hijos yo le puedo decir de intérprete y yo le dije bueno y entonces yo le hablo en español y ella empieza a hablarle en inglés perfecto londinense a la fotógrafa el hijo que estaba ahí porque fue un evento público mi mamá no habla inglés y lo está hablando perfecto don Aurelio usted me espera yo voy a mi casa y le digo a mi hermano que venga y usted me permite filmar si tranquilo diga a su hermano que venga y traiga la filmadora no demoró mucho en llegar con su hermano y filmadora y empezaba a filmar todo y no llegaba la reportera no llegaba yo como ya tenía a la señora con los ojos abiertos y eso era público y los dos hijos estaban ahí sentados al frente yo pasé mi mamá así por el público como un abanico no recuerdo se llamaba Fran o Robert era un nombre inglés en esa vida y le digo Frank reconoces a alguien de los que están aquí y pasé mi mano así en abanico pero que pasara por donde están los dos hijos y ella me siguió la mano así con la mirada mirando yo no no reconozco a ninguno los dos hijos abrieron tremendos ojos como es que mi mamá no nos reconoce por fin llegó la reportera y le tocó ver eso y además de que le tocó ver eso la reportera me pide el favor de que si puede entrar en hipnosis a su novio que está ahí y yo hice el proceso de la hipnosis para que la reportera pudiera hacer su artículo pregunta que el novio se fue a una vida pasada en la que era extraterrestre ni siquiera era aquí extraterrestre y le pregunto y ustedes cómo se comunican telepáticamente tú me puedes leer mi mente y me dice sí y tú puedes leer la mente los que están aquí sí y te pueden hacer preguntas mentales sí y empiezan a hacerle preguntas mentales y el novio la reportera a responderlas oiga la reportera no podía creer eso imagina el tremendo susto que el novio le lea la mente y a lo mejor ella poniendo los cuernos sí qué miedo entonces terminamos al novio no le permitieron recordar ese don de leer la mente al novio no ya pero yo pedí permiso usted no me ha preguntado a quién para que la señora recordara el inglés y el permiso fue concedido cuando yo despierto a la señora la saco del trance ella me mira sorprendida y me dice don Aurelio qué cosa tan rara lo que estoy sintiendo eh doña Alicia no recuerdo el nombre doña Alicia y que está sintiendo raro don Aurelio esas personas están hablando y yo las estoy entendiendo tranquila doña Alicia ya usted también puede hablarles hábleles ya usted habla inglés y quedó hablando inglés pero porque fue permitido quiere decir que hay casos en que se da ese fenómeno pero no permiten que al salir del trance lo recuerde y me ha sucedido varias veces solamente a ver que recuerde en Bogotá estoy en Bogotá dictando la conferencia y ocurre lo mismo con un joven que no habla de inglés pero en el trance sí y se lo permitieron recordar pero también estoy en Envigado en el salón de conferencias del partido político liberal que me lo prestaron un día que no me pudieron prestar la biblioteca y me prestaron el directorio liberal hay mucha gente yo saco para hacer una hipnosis en público a una persona que manifestó tener necesidad porque yo no hago la hipnosis por curiosidad sino por necesidad y es elegido del público por el mismo público lo tengo en hipnosis al frente y se fue a una vida pasada en la que habla inglés y empieza a dialogar y a responder preguntas del público de algunos que se las hacían en inglés y la responde en inglés como caso único resolví sacar una segunda persona al escenario la entro en hipnosis y también se fue a otra vida pasada en la que también hablaba inglés entonces fue muy interesante porque entre los dos que están en hipnosis hablan en inglés en hipnosis y ambos hablan con el público en inglés llegó el momento ya de terminar la sesión y lo saco del trance Emilio tú hablas inglés no yo no hablo inglés y el público suelta la risa porque hacía dos minutos estaba platicando en inglés Julio tú hablas inglés no yo tampoco hablo inglés otra risotada del público no se los permitieron recordar no era conveniente y es que no es conveniente ya hoy entendí que no háblele como que no como no hace el conveniente que quede recordando el alemán o el chino o el inglés no no es conveniente pero como usted me ha preguntado por qué no es conveniente uno tiene que ser educado y no responder lo que no le preguntan y aprovechar ese lapso para tomar café bueno le quiero preguntar por qué no sería conveniente muy bien va la respuesta supongamos que recordamos los idiomas del pasado y una empresa almacenes éxito de aquí en Medellín está contratando personal para su departamento de contabilidad el requisito es que sepan manejar Excel al derecho y al revés se presentaron varias personas de las varias escogieron cinco preseleccionaron cinco preseleccionaron que en su hoja de vida pusieron que manejaban Excel al derecho al revés ¿qué sería lo lógico ahí? uno que el departamento de contratación de personal les haga un examen a los cinco o dos que esas cinco hojas de vida cinco las lance para arriba y la que caiga en el escritorio esa es Tim Marín Pidón Pingüé esta fue escogida la suerte pero no Aurelio ¿cómo que no? espere que mientras esas hojas caían me tumbaron los audífonos en la solicitud había una pregunta tramposa ¿usted qué idiomas habla? tramposa porque no es lo que necesita para manejar el Excel pero el departamento personal puso esa pregunta ¿usted qué dónde las habla? este puso hablo chino sáscrito hebreo y arameo porque le tocó vivir en esas supuestas vidas pasadas este otro que cayó aquí puso hablo ruso inglés alemán sáscrito y arameo listo ya lo presionaron aquí al otro lo separaron de una vez este otro que cayó aquí dice hablo inglés alemán chino español italiano ¿a cuál creen que le dieron el empleo? a este al último sí se lo dieron a este que hablaba todos esos idiomas ¿y por qué? porque el jefe de personal como se duró que a lo mejor el día de mañana ascendían a este fulano y lo pasaban del departamento de contabilidad al departamento de relaciones exteriores y necesitaban que hablara inglés y supiera de la empresa y que hubiera trabajado en la empresa que le doliera entonces contrataron a este ¿qué quiere decir? que este ya de por vida por las siguientes vidas sucesivas ya quedó descartado porque las siguientes vidas si preguntan lo mismo él va a tener que responder igual y en cambio a este lo favorecieron eternamente siempre va a tener los mejores empleos eso es justo no es un es justo lo justo es que vida terminada vida olvidada para que así todos tengan igualdad de oportunidades en las sucesivas vidas si es que existen si cada uno con sus recursos de esta vida exacto Aurelio y las sugestiones hipnóticas tienen alguna caducidad caducan es posible si no puede haber alguna así perenne o que se mantenga durante el tiempo órdenes hipnóticas hasta que yo sepa hasta ahora ninguna queda permanente en el tiempo ninguna cuando son órdenes y ahora voy a contar de uno a cinco y vas a despertar sintiendo frío despertó y empieza a buscar un abrigo a buscar por donde está entrando el viento y a temblar eso lo hacía un médico francés el doctor Charcot director del hospital de la Salpetrier pero lo hacía como estudio pero al poco tiempo ya este sujeto dejaba temblar y se le olvidó esa orden poshipnótica o ahora voy a contar de uno a cinco y te vas a sentir el hombre más feliz y vas a sentir una risa que no puede ni parar uno, dos, tres, cuatro, cinco despiertas y la persona empieza a reírse y a tirar las suelas carcadas pero al poco tiempo ya eso se le quita o ahora voy a contar de uno a cinco y cada que sea lunes te vas a reír y no sabes ni por qué por la mañana cada hora por la mañana los lunes te vas a reír la primera semana le funcionó ni los compañeros de trabajo entienden por qué cada hora empieza a reírse pero a las dos o tres o cuatro semanas ya eso se quitó ¿por qué? porque la orden la recibió pero la parte no consciente es muy sabia y empieza a rebelarse yo por qué estoy haciendo esto porque estoy aceptando órdenes no entiendo y toma el control otra vez de la situación se perdió por eso fue que Freud un psiquiatra de donde estuvo trabajando el médico alemán Austria empezó a practicar la hipnosis y al comienzo eran imposiciones órdenes y funcionaba por un tiempo entraban en trance por una orden hipnótica salían del trance con una orden posipnótica y ejecutaban eso pero al poco tiempo el efecto se perdía por eso ve que Freud pensó que la hipnosis no servía para tratar pacientes porque el efecto no era duradero no se dio cuenta que el error era imposición orden ya Milton Erickson cambió eso ya Milton Erickson no daba órdenes era una hipnosis conversacional iba llevando al sujeto a que él mismo tomara la decisión de cambio y ahí sí es duradera tan duradera como el sujeto lo considere porque él mismo fue el que tomó la decisión pero yo le puedo mostrar testimonios de hace 15 años de hace 20 de hace 10 donde dicen lo que hace que usted me hizo la hipnosis no me volvió la migraña no me volvió el miedo a los aviones no me volvió tal cosa y le puedo mostrar los testimonios y cuál fue el éxito a qué se debió a eso a que yo no la llevé a eso con órdenes con imposiciones sino con sugestiones pero que fuera ella misma la que decidiera el cambio ahora sí perdona a tu papá ahora sí perdona a tu hermano ahora sí te perdona a ti el perdón el perdón no es imposición el perdón es decisión totalmente Aurelio me surgen un par de dudas más y ya quizás para ir en la recta final la primera pregunta es si la hipnoanalgesia la puede aprender alguien que no sea hipnotista pero que le sirva para tratar a sus pacientes por ejemplo un médico un cirujano sí perfectamente la analgesia psicológica funciona de maravillas y son técnicas se emplea para eso técnicas de hipnosis pero no es que quiere decir que tiene que hipnotizar a su paciente y hacerle una regresión a vidas pasadas no de hecho hay un discípulo colega amigo que estimo mucho en Puebla que es odontólogo y utiliza estas técnicas para hacer odontología tratamientos de muelas y dientes sin analgesia química solo con analgesia psicológica buenísimo si es una gran herramienta considero la otra pregunta es por ejemplo en una terapia regresiva usted hace que alguien vuelva a una vida anterior esta persona puede detallarle o explicarle que es lo que ve pero también usted puede decirle que ve algo más que se ve a sí mismo que vea su ropa como como es esa interacción que interesante porque no es solo un recuerdo de algo que esa persona vio en ese momento sino que como que se traslada a ese momento y puede interactuar nuevamente verdad si mira yo te hablé de un escenario mágico al que llevamos al sujeto así como el torero lleva al toro a la parte de la arena donde a él le interesa que el toro esté parado para hacer su faena igual aquí vamos llevando al sujeto al pasado a donde sucedió el hecho que lo traumatizó pero le vamos induciendo para que lo mire de una manera diferente técnicas que no explico porque están en los videos compartidos puede suceder también que el terapeuta haga siembras le siembre recuerdos de cosas que no sucedieron pero que el terapeuta considera que es bueno ponerle esa semillita para obtener el resultado que espera lograr con base a la experiencia del terapeuta un ejemplo video que está en youtube me parece la persona tenía pánico terror a los gatos miedo a los gatos que es un gato es un tigre chiquito entonces yo necesitaba sembrarle un recuerdo de una vida pasada en la que fue gladiador romano en el coliseo luchando contra tigres si fue coincidencia si fue que realmente la siembra funcionó o que realmente fue gladiador no me importa probar si sí o si no el hecho es que la persona asumió el rol del gladiador peleando allá con esos gatos grandes ahora el resultado ¿cuál fue? quitar el temor y lo quitamos a los gaticos en la vida actual entonces se utilizó como herramienta la siembra de un recuerdo de una supuesta vida pasada en Roma pero así hago siembras también de extraterrestres en un momento dado yo hago la siembra que yo considero me va a servir como herramienta ¿qué es placebo? ¿y qué importa? yo soy esterapeuta yo no estoy haciendo regresiones para escribir para reescribir la historia no yo sé que en la hipnosis hay mucha contaminación de anhelos inconscientes del sujeto hay contaminación de sueños que ha vivido hay contaminación de historias que le contaron hay contaminación de películas que vio Hollywood ahora entonces muchos de los extraterrestres que las personas dicen en hipnosis no son ciertos no no son ciertos muchísimos no ahora ¿pero usted cree que los extraterrestres existen? no yo no creo en eso estoy convencido que es distinto a creer ¿cómo no va a estar convencido de que se me ha antiniverso tan grande donde la tierra es simplemente una mota de polvo que flota en esa espacio tan grande ¿cómo voy a estar convencido de que no existen de que los únicos habitantes de semejante cosmos tan grande somos los terrícolas de que la única inteligencia del universo es la de los terrícolas si es que acaso son inteligentes porque también lo dudo si fueran inteligentes no dañan su planeta si fuera inteligente utilizan la inteligencia para crear mejores formas de vida no armas más tecnológicas para matar ni a los animales ni a ellos mismos si exactamente entonces si no yo no creo en extraterrestres yo no creo en eso yo estoy convencido que es distinto de que no estamos solos en el universo abril ya ha tenido experiencias pero ya eso sería tema de otro programa yo diría que sí interesante interesante postura abril mire tenemos que cortar nuevamente porque ya se va a terminar esta sesión voy a abrir una última entonces hacemos una pausa muchas gracias ok bueno estamos aquí otra vez con el famoso Arbey V de Guatemala sí gracias mire le quería comentar esto si va a ser la última sesión ya tengo algunas preguntas por hacerle y así que voy a poner a grabar nuevamente bueno le quería preguntar también alguien estando en trance puede aprender algo o estudiar algo es decir no en una regresión sino que estando en trance que se le asigne la tarea de aprender a manejar cierto programa o algo así o que aprenda a bailar por ejemplo mira se podría hacer o no no déjeme explicarle que se puede decir de hecho en deportes de competencia lo utilizan contratan hipnotistas profesionales para potenciar los recursos del atleta y en que consiste uno eliminarle el miedo al salto porque él quiere hacer el triple salto mortal en el trapecio como lo hacían los hermanos Gaón en Mónaco pero resulta que no se atreve a lanzarse porque tiene miedo pero los entrenadores saben que él podría que él tiene el potencial entonces buscan quien le quite con hipnosis ese miedo entonces no es que le esté estirando los músculos ni le esté enseñando cómo hacer el giro eso ya lo sabe el atleta o al caballo el jinete saltar o lo otro en decirle tú eres capaz tú eres un campeón tú eres tú puedes eso también lo facilita para el deporte y son técnicas que yo no me las sé porque me las supiera estaría haciendo eso y me estaría pagando mejor pero se utiliza ya pero lo que usted hace es muy noble de hecho aquí en Medellín un amigo Alberto Piedraíta Muñoz quien hace muchos años fue gerente del Instituto de Crédito Territorial hacía hipnosis y él ayudaba al deportivo de fútbol de aquí a la ciudad con hipnosis así bueno pero miremos otros potenciales de la hipnosis repite la pregunta para que quede fresca para los que están escuchando sigue si alguien estando en trance puede aprender algo o adquirir alguna habilidad porque hay la creencia de que yo puedo aprender inglés dormido y me venden unos cassettes en ese tiempo ya ahora me imagino que serán memorias USB o como se llaman o discos de estado sólido externos con unos parlamentos en inglés yo pienso que no por lo menos inglés o cualquier idioma ni siquiera en hipnosis ahora le por qué no se lo voy a explicar bien sencillo regresemos a la creación de esto hicieron los árboles las montañas los ríos las frutas pero los creadores a nada le pusieron nombres a nada pero los creadores pusieron habitantes aquí pusieron habitantes allá pusieron habitantes más allá y esos habitantes empezaron a ver esos árboles con las que colgaban y empezaron a ver esa cosa que corría transparente así por el terreno y allá a eso le empezaron a llamar river a eso le empezaron a llamar orange a eso le empezaron a llamar window a eso le empezaron a llamar tree allá en esa región por gusta que aquí en esta otra región esos aborígenes empezaron a llamar eso río a eso naranja a eso árbol qué quiere decir que no hay una correlación lágica entre los nombres de allá del norte y los nombres de acá del sur así lo llamaron aurelio entonces si yo quiero aprender la forma como están hablando los del norte no hay una regla matemática no no es memoria es decir si usted para el norte y parar oreja a ver cómo llaman ellos a todas esas cosas que están viendo memoria y los del norte quieren aprender cómo están hablando los del sur tienen que venir aquí abrirlo entonces para aprender el idioma yo tengo que ir allá no afortunadamente hay personas que han ido allá han aprendido cómo hablan allá y vienen y empiezan a mostrarle eso es una naranja eso es un tree eso es un river eso es una window eso es un ador y se le empiezan a mostrar aprender es repetir el ciclo repetir el proceso que hace un niño cuando es bebé y el papá le empieza a mostrar y le pronuncia y además le toca le ponen los deditos en el agua para que siente el agua y le dice agua aurelio pero es que yo he visto que a veces en hipnosis usted le dijo hace un momento hable en inglés yo no dije que aprendí el inglés yo lo que dije fue recordó el inglés porque ya lo sabía de esa supuesta vida pasada entonces no se puede aprender hipnosis con inglés ni se puede aprender inglés con hipnosis se puede recordar que es distinto si ya usted lo habló el caso del niño que nació aquí en Colombia y a los dos o tres añitos lo llevaron para Londres y él habla inglés perfecto pero que cosa curiosa tiene cierta aptitud para aprender el español es aptitud para aprender es simplemente aptitud para recordar está recordando memoria igual yo puse los idiomas pero igual puedo aprender puedo mencionar la culinaria igual puedo mencionar la botánica o la mecánica no la hipnosis es una herramienta que le ayudaría a entender cuáles son los bloqueos para aprender la mecánica aprender cuáles son los bloqueos para aprender la gastronomía aprender y con la hipnosis se le puede retirar ayudar a retirar porque los tiene que retirarse el sujeto ningún terapeuta sana nada ni yo ninguno ni siquiera Jesús sana nada Jesús siempre dijo tu fe te ha sanado vete y no lo cuentes a nadie Jesús nunca dijo y ahí está la Biblia yo te sané él dijo sanaste tú tu fe te sanó tu convencimiento igual si la persona tiene fe convencimiento en el terapeuta puede sanar mejor con ese terapeuta que con otro al que no le tiene fe sí exacto tiene mucho sentido y es porque en realidad es un acompañamiento el que se le da y un apoyo para que la persona pues se trabaje a sí misma por eso es hipnosis introspectiva que la hipnosis le puede ayudar a concentrarse en el estudio sí y ahora cuando estés frente al cuaderno frente al libro esos ruidos del entorno vas a sentir vas a sentir que se van yendo lejos y se van desapareciendo y ya te enfocas en lo que estás estudiando sí así sería una forma de ayudarlo en esa casa donde sus hermanos y primitos hacen mucho ruido mucha bulla permítame Aurelio un segundo disculpe listo bueno tengo otra pregunta ya para ir terminando con esta entrevista que me parece muy importante muy especial le agradezco mucho nuevamente por su tiempo quería hacerle una pregunta algo personal y es si a usted en alguna ocasión le hicieron una hipnosis mire mi dedo mírelo no no Aurelio ¿por qué no? porque yo no la necesito y recuerde que yo yo procuro no hacer hipnosis por espectáculo sino por necesidad y yo no he tenido la necesidad por lo tanto a mí nunca me la han hecho ya no sé qué es eso Aurelio ¿cómo es posible que una persona que nunca lo ha hipnotizado haga hipnosis? sí mi hijo es cirujano hagamos de cuenta que nunca lo han operado pero a las operaciones cosa que no es cierta porque a mi hijo Alejandro sí lo operaron pero un cirujano no necesita que lo hayan operado para él hacer operaciones sí es cierto tiene mucho sentido y bueno y ya para ir cerrando tengo un par de preguntas más y una sería a alguien que esté interesado en iniciar en en este camino de la hipnosis ¿qué es lo que le recomendaría a usted? primero que tenga interés si tiene interés se motiva si tiene motivación le dedica tiempo si le dedica tiempo se supone que es un tiempo productivo o sea que va a estudiar o va a leer algún artículo o va a ver algunos vídeos en internet segundo analizar cuál es su interés en la hipnosis ah no el interés es que él es ingeniero mecánico pero como él está viendo que con la mecánica le va mal y él está viendo que hay hipnotistas que le va muy bien entonces él quiere estudiar hipnosis no le va a funcionar ¿por qué? porque no tiene vocación ahora le cuéntenme un caso donde la cosa no haya funcionado por falta de vocación se lo va a decir con nombre real padres de la congregación de la divina redención fundador padre Arturo Donofrio sacerdotes que usted admiró pero que ya murieron el padre Nicolás la madre Marcela Calafato instituciones religiosas aunque yo no lo sea pero que me gustó ayudar colaborar y todavía lo hago porque admiro mucho la obra se dedica a niños desvalidos niños que pudiéramos llamar huérfanos con padres muertos o padres vivos porque los hay de las dos maneras y el padre Arturo Donofrio fundó primero en Italia después aquí en Colombia después en Guatemala que también lo hay tenemos el hogar de niña en Guatemala yo estaba allá está en la zona 3 si no me falla la memoria ok qué gusto saberlo y tengo una familia de Guatemala que colabora mucho con la hora la familia falla Fernando falla electrónica panamericana zona 10 ahí le doy nombres pues bien la obra es muy bonita y ya está en México en El Salvador estaba allá en El Salvador viendo la obra pues bien ¿a qué va el cuento? hablando con los fundadores me dijeron Aurelio vamos a abrir en África la obra porque la abrieron también en la India vamos a abrir en África y ¿quiénes se van para allá? se va el padre tal se va el padre tal se va el padre tal abrir la obra vamos a buscar vocaciones en África y voy a escribir aquí una letra a ver yo la escribo listo vamos a buscar vocaciones en África pues bien se fueron esos misioneros para allá porque se llaman misioneros de la divina redención Arturo Donofrio localizaron el terreno localizaron la casa entraron en contacto con la arquidiócesis de allá de África del lugar escogido pasado un cierto tiempo no recuerdo bien cuántos años a Aurelio tuvimos que cerrar la obra en África y porque la cerraron por falta de vocaciones teníamos muchas vocaciones sí y voy a escribir aquí la palabra vocaciones que ellos tenían padre padre explíqueme eso como que mucha vocación con B grande sí Aurelio con B pequeña no encontramos ninguna muchas vocaciones pero como esa gente hay tanta hambre allá entraban a la comunidad entraban a la obra solo por tener garantizadas las dos o tres comidas diarias sí pues o sea que teníamos era vocación y nosotros no teníamos recursos para atender la vocación nosotros teníamos para atender era la vocación sí tuvimos que cerrar la obra nos quedamos sin gente entonces sí este ingeniero mecánico al que le estaba yendo mal en su profesión vio que a los que trabajaban la hipnosis terapéutica o como sea les iba muy bien entonces entró un curso de hipnosis pero entró sin vocación de esta él estaba pensando en la vocación de esta entró con la otra no le funcionó se pasó de curso en curso y nunca la practicó nunca la aprendió no le le fue mal entonces el primer requisito es que tenga vocación pero de esta el segundo que se capacite que estudie que vea a otros que haga algún curso y el tercero que si se le presentan personas que no tienen recursos económicos también las atienda también que las que tienen de alguna manera subvencionen ayuden a las que no pudieron pagar si lo hace así yo pienso que le va bien bueno y ahora en cuanto cursos que vamos a dictar que usted me ha preguntado entonces como usted me ha preguntado me va a preguntar yo Aurelio qué cursos tienen ahora para el resto del año si Aurelio te va a contestar tenemos uno virtual que lo vamos a hacer con un colega español Avelino Herbaz será sábado 27 y domingo 28 dos días de 11 de la mañana a 3 de la tarde por Zoom o una plataforma de estas agosto repito 27 y 28 curso de hipnosis con Aurelio Mejía y Avelino Herbaz Aurelio y a qué teléfono podemos llamar déjese tan intenso ya se lo voy a decir escriba más 34 que es el indicativo de España whatsapp 653 60 3839 lo repito más 34 653 60 38 39 tendremos también otro curso virtual de hipnosis con mi colega italiano Domenico Leone y mi colega colombiano Jader Núñez ese será del 8 al 30 de octubre de este año 2022 informes con Erika Ortiz teléfono más 52 indicativo en México 984 214 1492 repito más 52 984 214 1492 y tendremos dos cursos virtuales perdón Aurelio me podría repetir la fecha de este último la fecha es del 8 al 30 de octubre 4 domingos 4 domingos no es que sea todos esos días sino es todo el día pero son 4 sábados y 4 domingos listo gracias me permite que ponga esta información no eso es una orden es una imposición la tiene que poner listo lo voy a hacer entonces y tendremos dos cursos presenciales uno el mes entrante en Lima Perú la organizadora Gloria Cosío te paso los datos de Gloria ya incluso te lo pasé en un whatsapp hace rato Gloria Cosío hoy tendré una charla con Gloria Cosío que hacemos cada 15 días se llama tomemos una taza de café con Aurelio y Gloria Cosío incluso aquí está la publicidad esto lo hacemos desde el año 2020 es hoy a las 3 de la tarde y es libre ah gracias si es el link que usted me envió si el link que te envié allí con Gloria pueden arribar los datos del curso inscríbanse para que no se quedan sin culpa y después no digan que Arbey no les dijo y el otro curso presencial ya será en diciembre o noviembre no estoy seguro aquí en Medellín los datos muy bien gracias por la información los pondremos también en el ¿cómo se dice? en esos chats en los grupos sociales que yo no manejo ah ok entiendo bueno yo voy a compartir esta información Aurelio entonces solo le hago la última pregunta que era con la que quería cerrar y esta entrevista y es ¿qué nos puede contar de alguna experiencia asombrosa muy agradable que usted haya vivido con algún consultante y si nos puede decir también ¿qué es lo más lejos en el tiempo que ha podido llegar con alguien? es decir ¿alguna otra era? empezamos por la última supuestamente supuestamente época de los cavernícolas ¿así? wow yo creo que ya esa o alguna de esas porque han sido varias la puse en youtube buscar el número para que tú lo compartas ahí en el web tuyo sí gracias del vídeo y ya yendo a la primera parte de la pregunta impactantes muchísimos pero así como de los primeros cuando yo estaba empezando me piden que atienda una joven que incluso ya murió que no podía caminar uno dos rayones por el cuerpo tres anorexia wow y quien me pidió a través del padre José del hogar del niño de la comunidad que mencioné hace poco misioneros de la divina redención porque a él lo llamaron para que hiciera ese exorcismo porque los vecinos estaban convencidos de que esta joven estaba poseída y el padre José le digo no yo no hago eso pero sí sé quién les puede ayudar y fue cuando les dio mi teléfono para resumir porque sería largo de contar pero lo conté en mi libro ese libro que tú tienes ok ya llegaré entonces a eso y me la traen y efectivamente rayones por todo el cuerpo eso se llama dermografía si lo busca en internet ¿qué es dermografía? escritura en la piel para acortar era un supuesto espíritu el que la tenía así después de tres días porque nos demoramos tres logramos convencer a ese espíritu que trascendiera que continuara su camino y la soltó desde el instante en que la suelta esta joven se pudo levantar de mi silla caminando emocionada corría por mi oficina porque en ese tiempo yo no era el consultorio era mi empresa de importaciones de electrónica de computadores lo que mencioné al principio allí comencé como apostolado gratis emocionada subía y bajaba las escalas el hermano llamó a la mamá aquí estamos ya vamos con Aide ya vamos para allá está caminando y tal cosa pues ese fue un caso el segundo parecido a ese muy parecido me llegan con una señora de un barrio que aquí llama en Medellín Aranjuez la señora en silla de ruedas no podía caminar los parientes la ponían en el jardín de la casa a que se entretuviera viendo pasar gente y saludando los que pasaban y si alguno de pronto la saludaba doña fulana como va y le hacía así o le hacía así el dolor porque tenía fibromialgia por todo el cuerpo me la traen hicimos el proceso no recuerdo los detalles porque eso fue hace ya como 20 años y se para en mi silla emocionada igual y el hermano que la trajo porque el hermano era taxista yo no sé si todavía me dice don Aurelio vea a mi hermana yo la tenía que llevar cargada al baño y a veces se me hacía la necesidad el popó en el camino porque no se aguantaba y llevaba ya varios años así emocionado el hermano y el súper agradecido pues como a los tres o cuatro días la trajo otra vez el hermano a mi consulta a mi consulta no a mi oficina de importación electrónica computadores me la trajo Aurelio ¿para qué se la trajo? ve que no funcionó la terapia no super funcionó me la trajo caminando en tacones zapatos de punta alta no sé cómo le llaman en otras partes que tenía guardados desde que ella perdió la movilidad pues se lo volvió a poner y vino como dicen aquí en Colombia a chicanearme a mostrarme que ella estaba caminando en los tacones eso fue emocionante otra ya más reciente que ocurrió en Barcelona una señora que llevaba 10 años de poder caminar y después de la hipnosis que fue en público porque fue en el curso se levantó en la camilla caminando ese video no está en YouTube porque ya no autorizó por circunstancias es una persona muy importante y no podíamos ponerla en el escarnio público pero en los cursos ella sí me autorizó por lo menos a mostrar esa partecita en los cursos quiere decir que aparte de las causas psicológicas psicológicas también hay entidades que pueden estar asomir que las entidades son ciertas sí exacto también o sea son muchos los que van para contar pueden encontrar algunos en internet en YouTube si ponen Aurelio Mejía testimonio y verán testimonios de muchos años después de personas que sanaron y nunca volvieron a tener problema y van a decir de qué de fibromialgia de dolor de cabeza cefalcias o cefaleas ya me olvido cómo se hizo y de muchas otras cosas miedos bueno otra pregunta y ya la última sería hay algún caso perdido por ahí que no se haya podido resolver o que haya tenido que referir con alguien para qué le digo que no si si uno estoy en Madrid estoy con colegas de Madrid estamos haciendo esa sesión allí en público en uno de los cursos o charlas y esta persona la atendimos de la calle para hacer la demostración un joven pues resulta que se prende el espíritu de un gemelo un gemelo que no nació wow no recuerdo si era un gemelo o era un aborto dejo la duda pero igual el caso no recuerdo si fue un bebé que iba a nacer y la mamá lo abortó y no nació y después nació este y a este si le permitieron nacer porque se me han presentado los dos casos ambos y entonces el espíritu empieza y el por qué si nació y yo no ah no creo que fue un aborto a él porque si le permitieron nacer y a mí no a mí porque me rechazaron y a él no pues estaba ahí ese espíritu con el hermano todo el tiempo a no dejar que el hermano disfrutara la vida pues en esa charla en ese curso no lo pude convencer de que perdonara al hermano que entendiera que el hermano no lo decidió que eso que perdonara a los padres no pude y yo ya me tenía que regresar a Colombia no recuerdo si era el otro día o a los dos días siguientes no recuerdo si le di otra sesión y tampoco lo logré convencer entonces le tuve que decir a mi colega Pepa Vijuesca de Madrid creo que fue ella la que me dijo Aurelio tranquilo yo me encargo yo lo llamo y yo le doy terapia yo lo atiendo se me olvidaba preguntarle a Pepa como le fue seguramente le fue bien pero necesitamos varias sesiones si otro por el mismo estilo pero este si lo logramos convencer en la misma sesión estoy en Uruguay estoy con mi colega de Argentina y mi colega de Uruguay y estamos atendiendo a una persona que se proyecta un espíritu en las mismas condiciones en este caso si era una gemela ella porque nació y yo no pero eran gemelas y la venía molestando tiempo trate de convencerla nada no lo logro nada 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 después de mucho rato por fin se quebró porque no había dicho que era porque si nos dice el principio de que se trata pues uno ya busca argumentos si pues allí se aborda el abordaje lo hace distinto por fin se quebró ya nos dijo que es lo que pasaba y ya le empezamos a hacer y por fin ya se dobló y empezó a llorar y si ya logramos que trascendiera me ayudaron me ayudaron mi colega y la otra mi colega de Uruguay entonces si hay muchos casos para contar si hay bastante hay bastante tiene una amplia experiencia usted en en estas terapias y bueno pero lo dejamos para una charla más adelante si es que está de acuerdo le agradezco le agradezco mucho nuevamente por su tiempo gracias por por su obra lo que está haciendo definitivamente es de ayuda para muchísimas personas y pues quería reconocerlo públicamente muchas gracias por esta entrevista yo personalmente me llevo un gran aprendizaje y una gran motivación también porque voy a seguir leyendo su libro voy a terminarlo y voy a seguir interesado en el tema también me va a ver ya pronto en uno de esos cursos virtuales porque si me llama mucho la atención y pues nuevamente muchas gracias de verdad por su tiempo bueno gracias a ti por esta invitación y nos despedimos para que los oyentes también puedan ir a hacer las cosas que tengan pendientes así es voy a concluir ahorita la grabación entonces adiós muchas gracias Aurelio de verdad espero que la haya disfrutado tanto como yo porque creo que será de bastante utilidad para los oyentes y espero haber hecho una que otra pregunta que no le hayan hecho a ustedes como han sido tantos y yo también espero haber compartido y que me haya hecho entender entonces muchas gracias a ti también seguramente gracias nos despedimos que no le hayan CC por Antarctica Films Argentina